Un ciclista grabó la agresión que recibió de un sujeto que estaba estacionado irresponsablemente sobre la ciclovía, la que va sobre la calle de Amapolas en la Colonia Reforma. Se hacen de palabras y hasta lo amenazan, mire. A través de un video se puso en evidencia como algunos conductores invaden la ciclovía y se sienten agredidos por los ciclistas cuando les piden que se retiren de la zona. Papi, estás estacionado en la ciclovía, pa. Eso no es estacionamiento. Estás estacionado en una ciclovía, pa. No me digas, güey. El hombre de la tercera edad, más allá de reconocer su error, comienza a discutir y estuvo a punto de bajarse del coche para agredir al afectado. No, 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 güey, eres súper contante de la ciclovía. Yo me voy a igualar con un anciano. Incluso el conductor amedrentó al ciclista al decirle que si no se iba, sacaría un arma para lesionarlo. Los hechos ocurrieron en la calle Amapolas, esquina con palmeras, en la Colonia Reforma de Oaxacá. Reportó para las noticias en más. Cristóbal Lobato.